En Río Mexicano, después de años de olvido y atraso, tendrá acueducto local. La Alcaldía de Tumaco anunció el proyecto que se ejecuta en los próximos meses. La alcaldesa de Tumaco llegó hasta la vereda San José del Guayabo, Río Mexicano, para socializar con la comunidad de esta y algunas zonas aledañas el proyecto de acueducto que dará solución a una problemática histórica que afrontan sus habitantes. La comunidad esperaba este gran compromiso que ella asumía y pues estamos muy orgullosos de tenerla aquí trayendo este gran proyecto. El beneficio es muy grande, como ustedes imaginar, el relieve que tiene la comunidad y subir una caneca de agua y la recoger al río para subir allá, eso es duro, pesado. Y ya que Dios, con el poder de Dios, este sueño se haga realidad, que el agua, la gente tenga la llave en la esquina, en la puerta de su casa, pues, ¿cómo no se siente un ser humano? Bueno, es una cosa excelente, es una cosa que estamos desesperados, que la gente comenzaba a cargar en agua, cuidaba la marea, si no hubiera la marea, estaba pasando el trabajo de agua. Y este acueducto es una bendición de Dios que la doctora Minera lo ha traído y todo su equipo. Hemos regresado con todo el equipo de gobierno a cumplir un compromiso adquirido con la comunidad. Estando en campaña, visitamos esta vereda y una de las prioridades que la gente solicitó en su momento era la posibilidad de dar solución a una problemática histórica y es la posibilidad de tener agua potable en cada una de sus viviendas. Hoy, gracias al esfuerzo y al trabajo realizado, alrededor de hace un año hemos logrado tener contrato, tener interventoría y poder regresar a esta hermosísima comunidad a darles ese importante anuncio de la posibilidad de que en seis meses, que es lo que demora el proceso de ejecución, pueda tener de una vez por todas la comunidad de San José de Guayabo solucionado un problema de agua potable. Actualmente, para abastecerse de agua, la gente tiene dos opciones, hacerlo a través de la recolección de agua lluvia o ir hasta la quebrada que queda bastante distante y por supuesto tiene que hacerlo con canecas y obviamente no es un agua potable. Hoy, gracias a la intervención, el agua con la ayuda de Dios llegará a las puertas de cada una de las comunidades. Es un proyecto que beneficia alrededor de 170 personas, viviendas y tiene un valor aproximado de 900 millones de pesos, incluida su interventoría. Esperamos que si todo sale bien y contamos también con el apoyo, primero con la bendición de Dios, el apoyo comunitario, podamos en alrededor de seis o siete meses estar aquí regresando a hacer la entrega de este importante proyecto. De esta manera, seguimos cumpliéndole a Tumaco, seguimos llegando, ya no como candidata, sino como alcaldesa, a los lugares más apartados del territorio, donde antes en algunos lugares no se ha hecho ninguna intervención del Estado y que hoy estamos llegando para transformar la vida de nuestra comunidad y para regresarle a nuestra gente la esperanza y la credibilidad en lo público. Yo soy seguidor de la doctora de Mirce, con mucho cariño y mucho amor y gracias a Dios. Ella nos trae un compromiso que ella ocurrió acá y hoy, domingo, ella está viniendo a arreglar ese compromiso que tenía con nosotros y gracias a Dios se va a terminar eso. Le damos gracias a Dios y a ella, para que ella siempre, su vida sea honesta y larga, que Dios la ayude para siempre, porque ayuda, tenemos fe que es una doctora del pueblo y queremos que ella siga siendo una alcaldesa de todos los pueblos de este municipio de Tumaco. El inicio de la obra consiste en un acueducto que llevará agua potable a los hogares de esta población, el cual hará un aporte significativo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de dicha zona. ¡Gracias!